El Colegio Regnum Day School abre sus matrículas para el año lectivo 2024. Brindamos una educación integral y personalizada con orientación bilingüe y religiosa, promoviendo el bien común y caridad fraterna. Modalidad regular, turno matutino. Este es el lugar ideal para que continúe en su primaria. Atendemos a partir de cuarto a sexto grado y toda la secundaria. Impartimos clases de música, contamos con laboratorio de computación y equipos para las prácticas de biología y química y áreas deportivas. Contáctanos al número 8488-9150. Estamos ubicados de la Starmark, 4 kilómetros camino a Miraflores.